Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 2 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Bárbara, una antigua tradición del siglo VII cuenta que era hija de Dios con un señor pagano de tremendo mal genio. Como ella no quería creer en los ídolos paganos de su padre, éste la encerró en un castillo al cual le había mandado colocar dos ventanas. La santa mandó a los obreros que añadieran una tercera ventana para acordarse de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Pero esto enfureció más a su padre. Y como su hija tampoco aceptaba casarse con ningún pagano, permitió que la martirizaran cortándole la cabeza con una espada. Por eso la pintan con una espada y con una palma, en señal de que obtuvo la palma del martirio y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Y dice la antigua tradición que cuando Dios coro bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara la gente le reza para verse libre de los rayos de las tormentas. También añade esta tradición que lo último que Santa Bárbara pidió a Dios fue que bendijera y ayudara a todos los que recordaran su martirio. Queridos hermanos y hermanas, ¡qué ejemplo de fidelidad la fe que nos deja Santa Bárbara! Ojalá que nosotros seamos capaces como ella de permanecer fieles a la verdad, aunque no seamos aceptados por el mundo. Y recuerda que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos